Vamos a hablar ahora de un tema muy importante en la geofísica actual, sobre todo para lo que viene siendo la exploración petrolera y minera, como la es la magnetometría. Como saben, nuestro objeto de estudio es nuestro precioso planeta Tierra, el cual se comporta como un dipolo magnético. Tenemos que las líneas de campo magnético salen desde el polo sur y entran en el polo norte, en el cual el campo magnético es casi vertical, y entrando al polo norte magnético, en el polo sur es casi vertical, saliendo del polo sur magnético, y en el ecuador es prácticamente cero, es un valor muy bajo, prácticamente horizontal el vector del campo magnético. Esto es importante tenerlo en cuenta para cuando veamos cómo se comportan los mapas de intensidad magnética a nivel mundial. Tenemos que, tenemos nuestro norte geográfico, nuestro oeste geográfico y nuestra componente vertical geográfica. Existe un ángulo de declinación, es decir, el campo magnético real tiene un ángulo respecto al norte geográfico, y este ángulo se le conoce como declinación. Al ángulo del campo magnético total respecto al plano horizontal, se le conoce como la inclinación. Como ustedes saben, el campo magnético y el campo, los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos. El campo, el polo norte magnético está ubicado en estas coordenadas, y el polo sur magnético está ubicado en estas coordenadas, siendo en el polo sur magnético mayor la intensidad de 0.7 Gauss, 0.6 en el polo norte magnético, y en el ecuador magnético, como vimos en la imagen anterior, es un valor mucho menor, 0.3 Gauss. Ese es el menor valor de campo magnético a nivel mundial. Tenemos entonces las ubicaciones de nuestras zonas de interés, polo norte, polo sur, y el ecuador magnético, tenemos que una de las zonas con menor actividad magnética, es la cuenca del río de la Plata. Y vemos que el polo norte magnético se ha ido moviendo con el pasar de los años. En 1600 estaba en esta longitud y en esta latitud, y con el pasar de los años, 1700 ha ido variando de posición. Existen diferentes tipos de magnetismo. Tenemos el diamagnetismo, el paramagnetismo, el ferromagnetismo, el ferrimagnetismo y el antiferrimagnetismo. Entonces debemos entender que existen diferentes respuestas magnéticas de los elementos en el planeta Tierra. No todos tienen la misma respuesta ante un campo magnético. El diamagnetismo se opone al campo magnético aplicado y tiene una respuesta lineal negativa. El paramagnetismo tiene una respuesta lineal positiva al campo aplicado y no existe el magnetismo residual. Ya vamos a ver qué es el magnetismo residual. El ferromagnetismo ocurre cuando existe una alineación total con los momentos magnéticos. Se encuentran usualmente en metales ferrosos como el acero. Es una respuesta muy fuerte. El ferrimagnetismo es una alineación parcial a los momentos magnéticos. Y el antiferromagnetismo es similar al ferrimagnetismo, pero la magnetización se opone, o sea, va en dirección opuesta al campo magnético aplicado. Entonces tenemos, por ejemplo, que el diamagnetismo es una respuesta lineal negativa muy débil. Tenemos que el paramagnetismo es una respuesta lineal positiva al campo magnético aplicado. El ferromagnetismo existe una alineación total al campo magnético aplicado. En el ferrimagnetismo la alineación es parcial. Y en el antiferrimagnetismo sucede lo contrario. Esta iría hacia abajo, esta hacia arriba y esta hacia abajo. O sea, la alineación es opuesta al campo magnético. Tenemos que cuando un campo magnético aumenta y comparamos lo que viene siendo la magnetización con el campo magnético, existen cuerpos que van a aumentar su magnetización. A medida que aumenta el campo magnético, van a llegar a una magnetización total, que es un valor máximo que depende de la configuración atómica del cuerpo. Y a medida que disminuye el campo magnético, ellos van a volver a disminuir su magnetización, pero cuando el campo magnético es cero, ellos no van a llegar a cero magnetización, sino que va a quedar algo que se llama magnetización remanente, que es una de las cosas que ha permitido descubrir todo el asunto de la deriva continental, ya que las capas de basalto a nivel oceánico tienen magnetizaciones remanentes que apuntan en direcciones diferentes, las cuales han sido relacionadas con diferentes momentos geológicos de cambio en la ubicación de los polos magnéticos. Y por esa razón es que esa teoría encontró su tensión científica. Una de las razones es esto, el hecho de que en los cuerpos queda una magnetización remanente. Y ese fenómeno se conoce como histéresis. Esa histéresis es lo que define cómo es la respuesta de un cuerpo respecto a su magnetización cuando se le aplica un campo magnético conocido. Existe otro valor importante que es necesario conocer, que es la temperatura de Curie. Es la temperatura a la cual ya no existe magnetización en el cuerpo. Es por esa razón que en las zonas muy profundas, donde existe mucha, donde existe una alta temperatura, ya en esa zona no vemos ningún tipo de magnetización. Eso va a depender principalmente de la composición geológica de los elementos, ¿no? Pero tenemos que ya a partir de 575, la mayoría de los elementos no presentan magnetización. ¿Cuál es la propiedad que vamos a medir en esta técnica de magnetometría? Es la susceptibilidad magnética. Si en gravimetría caracterizamos por densidad, aquí vamos a caracterizar por susceptibilidad magnética, la cual es una constante de proporcionalidad entre la magnetización y el campo aplicado. Tenemos entonces que el vacío tiene cero susceptibilidad. En el agua es negativo, es decir, es diamagnético, igual que en el bismuto, en el carbono. El oxígeno ya empieza a aumentar. Fíjense que el hierro tiene una respuesta mucho mayor. En cuanto a los elementos geológicos, tenemos que la sal tiene una respuesta muy baja. Va aumentando a medida que nos acercamos a los basaltos, gabros, dolorita. En los minerales, la magnetita tiene una respuesta bastante alta, la pirita tiene una respuesta bastante baja. Y así sucesivamente podemos comparar. Tenemos que existe, así como existía en la gravimetría, un campo teórico. En la magnetometría existe exactamente lo mismo. Es el International Geomagnetic Reference Field, el IGRF. Es un modelo que depende del tiempo y permite modelar cómo es la intensidad magnética total teórica del planeta Tierra. Esto nos va a permitir comparar nuestro dato de campo con este modelo teórico para poder tener el valor de la anomalía. Ustedes pueden acceder a la página de la NOA y pueden, dependiendo del año, poder ir viendo cómo se ha ido cambiando el IGRF para una cierta zona en específico. Entonces, si tenemos que nuestro dato medido es esta curva que tenemos acá, el IGRF viene siendo un modelo teórico. Al sustraer nuestro dato medido del IGRF, vamos a obtener lo que viene siendo la anomalía magnética. Esta anomalía magnética va a depender de en qué parte del mundo las estemos adquiriendo, porque no es lo mismo adquirirlo en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Una anomalía positiva va a ser interpretada de forma diferente, va a ser un cuerpo con un busamiento diferente, dependiendo si estamos en el polo norte y en el polo sur. Por esa razón es que se realiza lo que se conoce como reducción al polo. Este filtro que se aplica nos va a permitir llevar a los elementos a su posición verdadera y analizarlos sin estar dependiendo de esta ubicación aparente. Tenemos ejemplos acá de cómo están los mapas de intensidad magnética. Fíjense en la parte sur de Sudáfrica, una zona altamente mineralizada, cómo vamos a tener altos magnéticos también relacionados con zonas mineralizadas. Fíjense Australia, cómo es su respuesta magnética. Básicamente lo que se busca analizar en estos casos son cuplas magnéticas o duplas magnéticas que también van a estar relacionadas con zonas de fallas, ya que ese desplazamiento de material va a generar una respuesta típica. Y las zonas altamente susceptibles, como ya hemos visto, pueden estar relacionadas con zonas de gauro, zonas igneas, que pueden o no estar mineralizadas, habría que hacer una comparación con otro tipo de estudios. Pero principalmente esa es la interpretación general que se le da a los datos magnetométricos.